El sabor de la pareja El sabor de la pareja Ahora sí vamos a... Animesión en el aire grande, vamos arriba Vete a la cariña 100% en vivo Querida soy una muñeca a mí Querida soy una muñeca a mí Y sus ojos son iguales a los tuyos En tu boca, de tu mismo corazón Como tú, que esa muñeca no amas Y como tú, yo tienes corazón No le hablo de las penas de mi alma No le hablo de mi amar Como tú, esa muñeca no amas Y como tú, yo tienes corazón Ahora sí 5% en vivo Esa muñeca no amas Es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Esa muñeca no amas Esa muñeca no amas Esa muñeca no amas Es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Esa muñeca no amas Esa muñeca no amas Y como tú, yo tienes corazón Esa muñeca no ama, es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Esa muñeca no ama, es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Fuerte el aplauso por favor Ya dejé tu necesito en el abandón Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de agradecerme con perfecto en mi sueño te colmo En mi sueño te colmo de bendiciones Sufro en esa perra de tempranillo Siento el dolor de tu partida Y yo no sé qué hacer más que el santo mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Con un camino y uno de amor Siempre habrá floricerla Con un camino y de algún tipo Dejá de los dos hermos Tiene lágrimas negras Contigo me voy a sufrir Contigo me voy a mirar Que me cuente morir Contigo me voy a mirar Que me cuente morir Un gran dinero de amor Siempre habrá floricerla Contigo me voy a mirar Que me cuente morir Contigo me voy a mirar Como quiere de ella Solo quiero sufrir Contigo me voy a mirar Que me cuente morir Julián de lo lindo Julián lino j виña Julián de lo lindo Julián de lo lindo Julián lino j signo Un aline, un aline, un aline De hecho ya que me agarraba este blanco al merón Se pasaban los palos por acá, se va y va y va La muchacha del centro le tiene, y yo te voy Ándale a un aline, vaya se tocando Un aline, un aline, un aline, un aline, un aline Un aline, un aline, un aline Un aline, un aline, un aline No se apresura el señor en la historia del Foyolín Allá por la calle 9 donde va el Foyolín La muchacha del centro le tiene, y yo te voy Cuando se va a Juliolín allá se va tan guapo Un aline, un aline, un aline ¡Eso! ¡Sí señor! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Qué goza era, por favor! Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! Venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Antes, antes, cuando no te tenía lleno, me estaba viendo supuestamente pa' olvidarte, yey, yey. Pero es obvio, que me duela que me tenga sodio, en su última hora no me da más nervio. Te pienso borracho y dejo no me sorbio, yo te quería para el motivo yo, pero en esta rata es tu velorio. Cuando tomo mi orgullo, lo mando al demonio, ya que es obvio, no me da. ¡A ver el señor! ¡No se escucha! Me coja de esa, no te sabe cómo te vas, y se lo que sigue hablando, lo intento, pero salió. Por eso que estoy tomando, me coja de esa, no te sabe cómo te vas, y se lo que sigue hablando, lo intento. Yo intento... Seguro Unión novedad Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él Ahora sí, usted Con la cariña Seguro No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él A él No llores por él No llores por él Pasarás al domar No llores por él No llores por él No llores por él ізan No llores por él La joven mío lo llames a él, a él, solo por él, a él, solo por él, a él. A él, a él, a él, a él, a él, a él, a él. ¡Gente! ¡Muchísimas gracias!